Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. La conductora de televisión Magali Medina se transformará nada más y nada menos que en una barrio humana con la ayuda de la influencer y estilista Josie Tirtado. Acompáñame en este video y mira todos los detalles de su nueva apariencia. La periodista de espectáculos Magali Medina se transformará en algo nunca antes visto. La peli roja anunció que se transformará en una Barbie gracias al asesoramiento de la hija de Andrés Hurtado, Josie Tirti. Como se sabe, la engreída del conductor de televisión es una conocida influencer de maquillaje y estilo en Estados Unidos, por lo que se animó a realizar este reto. Llegó con todo un equipo dispuesta a convertirme en una Barbie. ¿Lo conseguirá? Escribe a la popular Urraca en sus redes sociales. Además, comparte un adelanto de lo que sería el detrás de cámara de esta transformación. En varios videos se ve a Josie Tirtado peinando a la conductora de televisión y colocándole una peluca rubia similar al del juguete de Mattel, Barbie. Aparentemente al conductor de Porto y el sábado con Andrés no le cayó bien la noticia e indicó que se sentía traicionado por sus hijas, pues jamás imaginó verlas tan cerca a la periodista. A esto se suma el extenso grupo de profesionales que acompañan a la influencer en una sesión de fotos, muy similar a una producción de Hollywood. ¿Y tú? ¿Cómo crees que se verá Magali de Barbie? Déjame saber tu opinión en la casilla de comentarios. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte a mi canal si quieres estar al tanto de las últimas noticias de la farándula peruana. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.